Para Eder Alfonso Alcaraz Hernández, seleccionado estatal de voleibol, a pesar de que en ese deporte hay talento en varios municipios de la entidad, falta mucho apoyo de parte de las autoridades, principalmente en infraestructura, lo que hace que los jugadores inviertan recursos propios para poder trascender. Hay carencias también en lo que se refiere a difusión, porque existe mucho talento en los llamados municipios pequeños, situación que afecta directamente a las nuevas generaciones, que en muchos casos no conocen esta disciplina deportiva, abundó el seleccionado. Agregó que a pesar de que los gobiernos se niegan a respaldar ese juego, los deportistas guerrerenses han obtenido muy buenos resultados, no solo en competencias estatales, sino nacionales y hasta detalle internacional. El seleccionado estatal manifestó que ese deporte es una buena herramienta para abatir el desempleo que existe en el Estado, pues el trabajo de entrenador es muy cotizado en las universidades y ligas independientes. Hay talento, hay mucho talento, hablando ahora sí de los municipios, los municipios grandes, las cabeceras, sí hay mucho talento y también me doy cuenta que en los municipios pequeños también lo hay, nada más creo que sí le falta mucha difusión a ese deporte, ya que ahora sí que es un bello deporte, yo creo que como todos y pues ahora sí que ojalá, ojalá que se le diera más difusión y más trascendencia para las nuevas generaciones que vienen. Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de este deporte? Uy, he tenido muchísimas experiencias, pues ahora sí que campeonatos nacionales, he dado en los primeros cuatro lugares, de sala, de playa, he tenido algunos campeonatos ganados en voleibol de playa y pues ahora sí que gracias a la constancia, a la constancia que se tiene y que me requiero y que necesito, pues se ha logrado un buen desempeño en este deporte. ¿Actualmente eres solamente de seleccionado guerrerense o también de la selección nacional? No, 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 nada más estatal, pero sí he participado con una selección que se le llama, para que fui a jugar a un mundial de trabajadores de obrero, se le llama Barna Bulgaria y fue una selección que se hizo de todo México, y pues ahora sí que me llamaron. ¿Cómo les fue ahí? En tercer lugar quedaron, medalla de bronce. En el país este es un deporte, se puede decir el tercer más practicado de todo el país. ¿Cómo ves tú el apoyo por parte de las autoridades? ¿Hay buen apoyo? ¿Hay que batallarle mucho? ¿Cómo lo ves? Creo que sí se le tiene que batallar mucho, es un deporte yo creo que no se le ha apostado mucho, pero ahora sí que ha dado muy buenos resultados. Actualmente hay una niña, Samantha Abricio, que ya está en ligas europeas, ella salió de Estados Unidos y pues creo que obtuvo por ESPN a la mejor deportista, imagínese, creo que sí ha dado muchos resultados este deporte, pero sí le falta mucho apoyo. ¿Mucho apoyo en cuestión de infraestructura? ¿En cuestión de qué? ¿A qué te refieres? Infraestructura, apoyos hacia los talentos que tiene cada estado, cada municipio, como becas, etcétera, etcétera, y creo que sí sería de mucho, mucho apoyo para estas generaciones que vienen y que sí hay demasiado talento. ¿Es la primera vez que visita Tecpanja para jugar? Es la primera vez. ¿Qué impresión se lleva? Muy, 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 una impresión muy bonita, muy grata, este, y creo y espero que en Dios me permita el estar aquí de nuevo con toda su gente muy calurosa y este, y me gustó mucho el estar aquí. ¿Qué sigue dentro de su carrera? Pues seguir preparándome para futuras competencias, pues tenemos el Nacional de Primera Fuerza que es en este noviembre, aquí con la participación de Guerrero, vamos a asistir, si Dios quiere, es en Morelia, en Morelia, en Morelia, y pues a ver qué nos separa, pues allá. Adelantó que en noviembre el representativo guerrerense participará en el Nacional de Voleibol, que se celebrará en Morelia, Michoacán, y acentó que aunque está muy peleado el nivel en ese tipo de competencias, espera brillar para llegar a equipos en otros estados de la República. ¡Gracias!